que dijo el eterno celebrarán mi fiesta entonces de quién son yo no se las puedo quitar roma vino y le quitó las fiestas al eterno y metió todas esas fiestas en el calendario pagano quitó el calendario de la toro quitó las fiestas quitó el calendario metió el calendario gregoriano ustedes lo saben verdad metió los dioses paganos los dioses mitológicos y quitó las fiestas y metió las fiestas las fiestas de los santos las fiestas de los demonios y el mundo está hechizado el mundo está hechizado y aún los mismos cristianos protestantes están hechizados con la ramera me está entendiendo pero cuál es la reforma que el eterno dice la palabra que en el último tiempo iba a derramar lluvia de enseñanza y lluvia de enseñanza como en la paracha nixabin enseñanza quiere decir more conocimiento y eso es lo que está haciendo el señor los entendidos entenderán y resplandecerán como la luz del firmamento la enseñanza que el eterno le está dando usted en este último tiempo le está abriendo usted el entendimiento para salir del hechizo estudiar el hebreo abrir los ojos cortar el cordón umbilical con roma y celebrarle las fiestas al bendito sea y no celebrar las fiestas paganas entonces dice la palabra que las fiestas son ensayos que proféticos digan conmigo ensayos proféticos su esposa se ha preparado su esposa se ha preparado como se va a preparar a alguien si primero no ensaya como alguien va a llegar a una boda si no ha ensayado amén entonces las fiestas son ensayos proféticos porque cada fiesta me muestra algo en la eternidad digan conmigo cada fiesta me muestra algo en la eternidad y como esposa del cordero como esposa del cordero ahí no dice cristiano, ahí no dice árabe ahí no dice judío porque dice Pablo que no hay griego ni judío ni griego somos la esposa ¿cuál es la esposa? independientemente de qué raza independientemente de usted donde haya nacido cuando usted acepta a Yeshua usted ya no tiene nada que ver con ser judío o griego o sea quiere decir que usted es Israel y como Israel como esposa del Mesías usted entra pero que nos ha dicho la iglesia romana nos ha separado que ha pasado con los títulos árabes musulmanes mormones cuadrangulares que es lo que ha hecho la reunión la religión separar hogares separar familias separar padres con hijos porque si en un hogar uno es musulmán el otro es judío el otro es árabe el otro es indostán el otro es gnóstico el otro que es en la reencarnación hay diversidad de criterios y usted se puede imaginar ese hogar que el uno come carne el otro no come carne que el otro come vegetales se forma un revolú porque ¿qué es lo que hace la religión? extraer separación nosotros no pertenecemos a ningún grupo religioso nosotros somos Israel nosotros somos los redimidos nosotros somos su novia nosotros somos su pueblo amén y somos yaudín somos judíos porque de una o de otra manera tenemos sangre judía pero el rol nuestro tiene mayor trascendencia somos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad amén sigamos con las fiestas sigamos con las fiestas ¿quién el Señor le entregó la Torah? ¿los judíos o Israel? la palabra judío no existía cuando el Eterno entregó la Torah porque ahí no había una sola tribu ¿de dónde viene la palabra judío? de judá ¿cuándo nace la palabra judía? después de la diáspora a Babilonia 70 años después el remanente de judá como guardaron la Torah y no se contaminaron a ese remanente que era Benjamín y que era judá y algunos levitas se les llamó judíos pero en sí judío no es porque pertenezca a cierta raza cuando el Eterno entregó la Torah habían 12 tribus y habían 70 naciones habían extranjeros ¿aló? habían extranjeros el Señor le entregó la Torah a Israel ¿me está entendiendo? habían extranjeros y estaban las 12 tribus la Torah no es para los judíos la Torah es para Israel la Torah es universal la Torah es para todo el mundo la Torah es para todo el pueblo amén ¿cuántos alaban su nombre? obviamente obviamente hay un pueblo que quedó en el exilio la tribu de judá la tribu de Benjamín un poquito un poquito de ser remanente y algunos levitas y ellos regresaron cuando vino el regreso con Edras con Nemías con Sofonías hicieron una reforma y a esos que regresaron se les llamó Judá y de ahí viene la palabra judío porque fueron celosos y guardaron mandamientos y establecieron una serie de ritos y de costumbres alágicas y nacieron las dos escuelas rabénicas la escuela de Gilel y las escuelas de Chamay y a ellos se les llamó judíos y habían escribas habían escribas y habían ciertas corrientes como los fariseos los saduceos los celotes los celotes los herodianos en fin pero en sí nosotros somos Israel nosotros somos Israel y somos judíos porque porque adoramos al Padre en espíritu y en verdad porque Chau lo dice judío no es aquel que lo es exteriormente haciéndose una conversión de circuncisión judío es aquel que ha nacido de nuevo se ha circuncidado en el espíritu y guarda los mandamientos y adora al Padre en espíritu y en verdad amén entonces su coca cabaña quiere decir enramada quiere decir enramada entonces volvamos otra vez a repasar diga diga conmigo Micra porque yo celebro la fiesta porque soy judaizante no celebro la fiesta porque es un ensayo profético es un ensayo profético porque usted usted porque celebra el 7 de agosto ah porque soy colombiano bueno y porque porque lo celebra no porque me trae un recuerdo porque forma parte de la historia porque soy un patriota una cosa es ser una cosa es ser una cosa es ser colombiano y otra cosa es ser un patriota que es un patriota el que celebra el que celebra la fiesta nosotros somos judío porque aunque hemos nacido de nuevo somos patriotas somos adoradores porque nos recordamos que en cada fiesta el eterno hizo algo sobrenatural aunque ya somos salvos y sabemos que las fiestas nos salvan y que podemos entrar al cielo sin celebrar las fiestas porque las fiestas sabían ustedes que las fiestas nos salvan somos judío porque en cada fiesta cuando las celebramos nos estamos recordando que el eterno hizo cosas grandes y nos gozamos como esposa con él cuantos le alaban ahora ahora alguien que se dice que es colombiano y no respeta la bandera de Colombia no respeta no respeta el 20 de julio no respeta el 7 de agosto cuando se toca el himno nacional no se para usted dice este cuate o este está como raro no es patriota es colombiano pero no es patriota si o no no honra no tiene respeto por los valores patrios entonces usted dice este como que no es colombiano parece que fuera de otro país si o no bueno cuando una persona dice que ama al eterno y no celebra las fiestas entonces no es un verdadero adorador porque las fiestas es un mandato del eterno y las fiestas nos enseñan cosas grandes que el eterno hizo y son sombra de cosas grandes que están en la eternidad y que nosotros vamos a disfrutar con él y que en parte ya las estamos disfrutando entonces diga conmigo debo celebrar las fiestas ahora este es el propósito de Yahweh cual es el propósito de Yahweh que estemos ensayando porque si nosotros no estamos ensayando podemos caer en una frialdad espiritual el mundo nos puede envolver el mundo nos puede seducir pero cuando estamos ensayando las fiestas en todo el año siempre estamos a la expectativa siempre nos estamos elevando espiritualmente y estamos recordando lo que hizo el eterno y estamos profetizando las cosas grandes que va a ser el eterno en el futuro amén cuantos salaban el nombre del bendito sea donde aparece por primera vez la palabra azúcar bueno la palabra azúcar aparece varias veces en la escritura pero yo quiero que ustedes miren éxodo capítulo 19 verso 4 si no me equivoco dice la escritura que nuestros hermanos judíos israel salieron de rances y habitaron en suca en suco diga conmigo salieron de rances y habitaron en suco si yo soy una persona exégeta de la escritura y me pongo a mirar eso salieron de rances y fueron rumbas a suco ahí yo miro todo el plan trazado del padre de donde te quiere sacar el señor de Egipto y cual es el propósito llevarte a suco cual es la peregrinación que el Espíritu Santo quiere hacer contigo sacarte de Egipto sacarte del mundo y llevarte a morar en suco llevarte a morar con el donde está el verdadero reposo donde está la verdadera cobertura donde está la verdadera bendición rances es esclavitud rances es opresión en rances hay capataces en rances hay esclavitud en Egipto hay pobreza en Egipto hay afán en Egipto hay ataduras hay cadenas y el señor te quiere sacar de rances y te quiere llevar a suco allá hay una tremenda enseñanza en ese verso por eso soy su rabino porque saco luz de la Torah para enseñarles cuál es el propósito que el Eterno tiene individualmente con su espíritu sacarlo de rances sacarlo de rances y llevarlo a suco en la casa de mi padre muchas suco hay muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para que donde yo esté vosotros también estéis de donde te quiere sacar el señor del señorío de Satanás de la esclavitud y te quiere llevar a morar con él debajo de su suca debajo de sus moradas eternas debajo de sus cuatro palos de su nombre de su presencia aló ¡oh! aplausos